Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, qué buena onda que anden por aquí ya conectados. Qué gusto poder saludarlos y a los que nos están viendo en el podcast, en Spotify, en Anchor, en todos lados y en vivo en YouTube. Muchísimas gracias, les mandamos un fuerte saludo. Oigan, vamos a empezar con buenas noticias el día de hoy. Se han juntado, es lo bueno de que se esté acelerando la investigación y así como también hay unas noticias muy fuertes, también empieza a actualizarse cada vez más rápido nuevos tratamientos, nuevas fórmulas y buenas noticias también hay por ahí. Entonces vamos a empezar con esto, de hecho son tres noticias, aunque al final les tenemos una cuarta noticia, una extra digamos, entonces por favor quédense hasta el final del directo, pero primeras tres noticias. Vamos a empezar con este asunto entonces. Bueno, pues bueno, la primera noticia es que bueno, ya se desarrolla por parte de la Universidad de California en Irving, una prueba que te podría decir qué tan probable es que tu infección de SARS-CoV-2 se ponga en un estado grave, crítico. Bueno, esta publicación del kit que se realizó se publica en la revista Emsphere y digamos, te podrían hacer primero la prueba del COVID si sales positivo, entonces te podrían hacer esta segunda prueba para saber qué medidas son tu mejor opción en caso de que te salga grave y decir bueno, ok, tú tienes mucha probabilidad de que te pongas grave, vamos a aplicar esta terapia, ¿no? O no, en tu caso va a ser muy leve, no tienes nada que preocuparte, pues pásatelo en tu casa. Uno de los puntos más difíciles del SARS-CoV-2, de toda esta pandemia, es que pues no sabemos, cuando ya sabe una persona que está enferma, no sabe qué tan duro le va a pegar. Entonces poder determinar con un segundo test qué tan grave te vas a poner puede salvar tu vida. Es una excelente noticia que ya exista esto, esperemos que este desarrollo, esta herramienta que utiliza, pues este, no nada más, pues factores, digamos, vamos a decir de la misma, este, ¿cómo se llama? Enfermedad, sino también determina en base también a tu sexo, tu edad, ¿no? O sea, hay varios factores que ayudan a entender qué tan grave es posible que te vayas a poner, ¿no? Sí, básicamente lo que hace el estudio, este dice que tantos epitopos, que es como de donde se pesca el virus, entre más tengas, más probabilidades de que te pongas grave. Ok. Entonces, te pongas grave, perdón. Entonces, eso es lo que se está estudiando también, cada uno de los epitopos van a ser investigados. También la misma prueba les dijo qué tanto les iba a durar la enfermedad, qué tan prolongado iba a ser el COVID, qué tanta probabilidad tenía que se pusieran, que duraran mucho y los peores resultados también, o sea, qué tan mal se podían poner. Bueno, esta prueba ya se hizo en humanos, ya, vamos, todavía no es un tema que esté a la venta, no vayan a ir ahí, este, con nuestra amiga Ann Metalera o con los que trabajan en farmacia, ¿no? Que vayan a irles a decir, oiga, véndeme esta prueba que te dice que tan grave, pues todavía no está. Pero la buena noticia es que existe, que ya funciona, que van a saber qué tanto te vas a enfermar, cuánto tiempo te va a durar, qué tan grave te vas a enfermar, o sea, todo esto creo yo que ayudará bastante a salvar vidas. Pero pues vamos con otra. No, pero tiene una efectividad del 92%, sí, que es bastante alta y además los, te pueden detectar los epitopos, sobre todo el número 9, que es el que más preocupa, de 1 a 6 días después de que inicies los síntomas. Entonces, bueno, se puede hacer la prueba, después te esperas estos días para ver si que, si se puede registrar estos epitopos. Espero que esté diciéndolo bien, pero bueno, y ahí ya te pueden decir, el médico puede decidir qué manifestaciones puedes tener para calcular el medicamento, ¿no? Es excelente noticia, pues bueno, ahí está este desarrollo. Vamos pues con otra buena noticia, porque se anuncia por parte de la vacuna Sputnik V, ¿no? Esta vacuna rusa que posiblemente, bueno, con los datos que ellos tienen, sería efectiva contra la variante de la India. Una variante que genera, pues bastante preocupación, ¿no? Sí, bueno, de hecho ya próximamente la India ya van a empezar a utilizar la Sputnik V. Este, los de Sputnik se ven muy confiados en que sí, sí puede efectivamente contra esta variante. Si le piensan además agregar un refuerzo por la cuestión de las tres mutaciones. Exacto. Pero, al parecer, si todo marcha como va, ¿verdad? Si no se genera otra cosa nueva, porque la verdad es que, por ejemplo, esta tercera mutación, pues nadie se la esperaba, ¿verdad? No, no, nadie se la esperaba. El día de hoy anunciábamos que han encontrado una tercera mutación dentro de la variante de la India. Esa variante es la que más se ha extendido en ese país. Se sabe que arriba, es arriba del 90% más contagiosa y anda más o menos como en un 50% más letal. O sea, vamos, que la preocupación es enorme porque ya hay 17 países que reportan la variante de la India. Entonces, dices tú, es una variante más contagiosa, más letal, pero bueno, tiene las vacunas. Pero, ¿y qué tal si no funciona por las nuevas variantes? Entonces, no se sabía al respecto. Todavía se están estudiando otras vacunas. No se sabe. Esperemos resultados pronto. Pero la buena noticia, por lo menos en este momento, es que la Sputnik V funciona. O sea, con esta, por lo menos funciona. Y eso es excelente, sobre todo a los países que han levantado la mano y que están utilizando el Sputnik V, porque no todos los países. Ya vemos cómo esto se ha politizado. Y bueno, pues esto yo creo que no debería ser así. Yo creo que si da resultado algo y funciona, pues sobre todo en temas de salud, pues tiene que utilizarse. Sí, bueno, de hecho también hace poco los mismos del Instituto Gamale ya habían dicho que ellos ya habían hecho test con las tres variantes primeras, la del Reino Unido, la de Sudáfrica y la de Sudamérica, y que en las tres podía ser efectiva la vacuna. O sea, perdón, a ver, entonces la Sputnik sería, o sea, con la variante de Reino Unido, variante sudafricana, la de Brasil, también la de Brasil, la sudamericana, pues ya nada más faltaba la de la India. Con esto básicamente confirmamos que cubre todas las variantes peligrosas conocidas, ¿no? O las más relevantes, ¿no? Porque hasta ahorita han surgido que la Tejana, que la Californiana, que la de Nueva York, y que la de, ¿no? O sea, en cada país tiene sus variantes, pero hasta ahorita no han preocupado, ¿no? No ha sido un tema preocupante. Lo que vemos en la India, pues sorprende a todo el mundo y dice, oye, pues no será que... Y cuando hacen el análisis ven que es más contagiosa, que es más letal, y que aparte tiene tres mutaciones, pues sí, sí es este... O sea, algo... Y además son tres mutaciones que no tienen ninguna de las otras tres variantes. Exacto. O sea, tres... Eso saca muchísimo de onda. Sí, sí, totalmente. Entonces, es una buena noticia. Hoy, pues bueno, nos tocó dar una mala, muy mala noticia con el tema de la India, que es más contagiosa, que es más letal, que se ha extendido en 17 países. La verdad es que, pues sí, nos sacamos de onda nosotros también cuando contamos esto, pero pues es lo que hay. La información es la información, pero no pensábamos tenerles una tan buena noticia el mismo día que estábamos contándoles, pues, de la situación en la India, ¿no? Entonces, esto, pues no... Es muy distinto, digamos, a la pandemia del 2020, ¿no? Yo sé que es la misma, pero digo, es muy distinto porque cuando teníamos una mala noticia, ahí estábamos con la mendiga mala noticia dos, tres meses hasta que encontraban una solución, ¿verdad? Y mientras tanto, pasaban semanas o meses en una incertidumbre de decir, bueno, ¿y esta variante ahora qué va a hacer? O ¿esta situación qué va a pasar? Bueno, qué interesante saber que al menos ya una de estas vacunas ya se hizo la prueba y funciona. Y esperemos que las otras también funcionen. Ojalá que sí, seguramente tendremos mejores noticias más adelante. Pero hay una tercera noticia respecto, pues, a los testeos con los niños, ¿no? Sí, bueno, en Austria ya se empieza a reactivar, se quiere empezar a reactivar los centros educativos. Y uno de los problemas más complejos en cuestión de los niños es cómo les hacen los test. O sea, es muy molesto para los adultos. Ahora imagínense en un niño. Pues, bueno, una científica que se llama Manuela Freuden, que es parte, o dirige el laboratorio del Hospital Kaiser Franz Josef de Viena, ya inventó un kit, o bueno, el equipo de ella inventó un kit para poder hacer los test a los niños. Y el test es una paleta. Este tiene forma, es una paleta. Le van a dar tres paletas por semana a los papás para que en el inicio a clases, pues, se esté testeando tres veces a la semana a los niños y así poder tener control de cómo están los casos. Está súper bien el tema. O sea, uno de los grandes puntos aquí de las escuelas es que reúne las características de una zona de súper contagio por el tiempo, por estar encerrados, etcétera, etcétera, ¿no? Obviamente hay excepciones, habrá escuelas muy bien ventiladas, con poquita gente. Oye, estamos hablando de que es una probabilidad. Nada más, antes de continuar, quiero dar la bienvenida a Don Draper, miembro del canal. Ahora, pues, gracias por ese apoyo. Buenísimo, Don Draper. Este, usa los emoticones con sabiduría. No sé, él es fan de los emoticones. Sí, y Anthony Concepción, muchísimas gracias también por tu apoyo a toda la comunidad que es miembro del canal. De verdad, se les agradece muchísimo, pues, esa confianza, ese apoyo. Ahora, a toda la comunidad que ya le dio manita para arriba, que está suscrita, que comparte, etcétera. También muchísimas gracias. Gracias, por cierto, este, hay una cuarta noticia positiva, pero esa la decimos hasta el final, ¿no? Sí, bueno, y sobre este mismo laboratorio, regresando a lo de los test de niños, ellos ya inventaron un test que funciona a verse de hacer gárgaras. Y de hecho, es el test más utilizado dentro de Austria. Sí, qué padre. Pues, mira, una de las partes, a lo mejor, más molestas es ese, el test, ¿no? En este tema. Y el test, ya sea que sea por este orificio o por otros orificios, o por otros orificios, amigos. Entonces, pues, es muy molesto este asunto. Hasta parecía cosa, Adri, ¿no? Y estos, como que lo quieren, este, hacer un test lo más molesto. Pues, obviamente, tiene una lógica de dónde se encuentra, dónde se puede alojar el virus, etcétera, etcétera. Pero qué interesante que ahora, a través de una paleta, se pueda, digo, supongo que funciona con adultos también, ¿no? Pues, sí. Por ejemplo, otro día vi un intento de hacerle una prueba a una chica que tenía, ah, pues tú me lo compartes, el mal de Tourette. O sea, era bien complicado y no sé si lo logró hacer o no, pero se te puede mover en cualquier momento, ¿no? Sí, ¿te acuerdan de, bueno, el mal de Tourette no solamente son, pues, que de repente dicen cosas como impropias, ¿no? Repentinas, sino que también tienen impulsos de movimiento del cuerpo como involuntarios, ¿no? Sí, involuntarios. Entonces, la persona le quiere, pues, poner el hisopo, ¿no? Y la persona se hace para atrás y que... Cavienta manotazos, entonces, es algo que ellos no pueden controlar. No lo pueden controlar, entonces... Y, de hecho, entre más nerviosos, más se mueven, entonces eso se vuelve todo muy complicado. Sí, estuvo muy complicado. Imagínate, agarras una paleta y, pues, ya con eso, ¿no? Está muy interesante. Pero, bueno, ya estuvo de... Estas son las tres buenas noticias que tenemos hoy respecto al COVID. Hay una cuarta al final. Pero, mientras tanto, vamos, pues, a otras noticias. Sí nos puedes ayudar en este punto, pues, dándole el favorito. Si estás en Facebook, si estás en Twitter, si estás en el podcast, ¿no? Y, pues, ya está en el podcast.